Y nos vamos hasta Mélida porque allí ha llegado la consejera Elizalde para visitar el centro de procesamiento avícola del Grupo AN. La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, ha visitado Mélida para conocer mejor las instalaciones del centro de procesamiento avícola que el Grupo AN tiene en la localidad Navarra. Junto con el Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil, Elizalde ha recorrido el centro y ha conocido el proceso que se realiza para tratar los productos avícolas. A la consejera le han acompañado el presidente del Grupo AN, Francisco Arraras, y el director de la planta, Guillermo Ruiz.